Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Amén. Necesita descansar. Qué bueno que tengas a tu padre. El mío yo lo perdí cuando tenía cinco años y nunca supe qué era lo que quería de mí. ¿Eres lo que siempre quisiste hacer? No. Pero cuando me quedé huérfana no tuve muchos caminos que escoger. Quizás Dios escogió este camino para ti. Como enfermera puedes ayudar a muchas personas indefensas. No sé, como mi padre, por ejemplo. No, su padre está bien cuidado por usted. Dios le dio esa bendición. Que yo sea la sierva del Señor, eso no garantiza que él no se lo puede llevar en cualquier momento. Ya vuelvo, voy a traer la receta. Voy a comprar los medicamentos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!